El presidente electo Andrés Manuel López Obrador nombró a Sergio Rubén Zemaniego como el próximo encargado de obra en el proyecto de Santa Lucía, y a Gerardo Ferrando Bravo como el siguiente director del grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Desde el 2015, Zemaniego Huerta junto con José María Rioboa propusieron al tabasqueño construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía para cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México en el lago de Texcoco. Gerardo Ferrando será director del grupo aeroportuario de la Ciudad de México. El licenciado López Obrador ha designado al ingeniero Gerardo Ferrando, que está aquí con nosotros, que va a ser el director general del grupo aeroportuario mexicano. Para el proyecto de Santa Lucía, ha designado al ingeniero Zemaniego, que se va a hacer cargo de toda la realización del proyecto. Desde sus inicios, del aeropuerto de Santa Lucía, anunció el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprió afuera de la casa de transición. Señaló que Gerardo Ferrando Bravo también encabezará la dirección de la empresa para estatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la cual administra 19 aeropuertos propios y cinco más en sociedad con México. Gracias por ver el video.